Hola, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí en tu espacio de Aula 7 y agradecerte por todo tu ministerio y por todo tu trabajo que has hecho en Aula 7. Gracias Marcos. Primeramente Marcos queremos saber quién es Marcos Hernández y de dónde viene Marcos Hernández. Bueno, soy Marcos Hernández, nacido mexicano del Distrito Federal, adventista de cuarta generación y aquí estamos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Estamos viendo Marcos, hemos trabajado hombro con hombro contigo, la producción de Aula 7 se ha puesto en contacto contigo tú con nosotros y vimos a bien tener un programa especial. Pero a mí me gustaría preguntarte Marcos en esta ocasión, ¿dónde surge esta idea? Porque déjame te cuento una cosa Marcos, esta idea está loca hermano. Hermanos, familia, hemos trabajado más de 40 horas en esta producción, pero dime, ¿dónde nace Marcos esta idea? Bueno, en la primavera yo participé de varios grupos, como instrumental, de piano, como coro virtuales de diferentes iglesias y originalmente la idea era yo participar en aquellos lugares, ¿verdad? Ya estaba yo con toda la música, ya estaba yo para ir, no para ir, pero para contribuir por allá y dije, bueno, ¿por qué no hacer algo aquí en el área de la Bahía? Porque me voy a ir para allá y aquí no va a haber nada. Y entonces surgió ese día y dije, bueno, vamos a invitar a la gente, si se quieren unir a lo virtual, ¿verdad? Originalmente éramos ocho personas. Ocho personas solamente. Sí. Y ahí es la próxima pregunta, Marco, porque estoy viendo, estoy viendo que no son ocho personas, estamos viendo siete iglesias involucradas en este programa. Sí. Y invitando a las personas surgió la conversación y me dijo una persona, dijo, claro, yo quiero venir. Y después de allí vino otra iglesia y después de allí se invitó a otra iglesia y dijeron, sí, sí, queremos, no vamos a hacer nada, nos unimos. Y así surgieron otro tipo de miembros. Marco, ¿cuánta gente, cuánta gente es? Porque siete iglesias, hermano, son muchas iglesias. ¿Cuántos miembros están trabajando en esto? En esto estábamos trabajando cincuenta. Cincuenta personas. Cincuenta personas, ¿verdad? Un proceso complicado, pero lo pudimos realizar, ¿verdad? Gracias a la grabación mía con tu ayuda y tu asistencia. Y son siete iglesias, como la de Mountain View Central, está la de iglesia de Mountain View Hispana, está la de iglesia de Wellspring, está la iglesia de Phil Am de San José, está la iglesia de Campbell, está la iglesia de San José Hispana, y también, no me había yo dado cuenta, pero tenemos miembros de Red Good City. Oye, entonces, son siete iglesias. Y bueno, y no solo allí, porque también vinieron, quisieron grabar gente de Guam, de Ucrania, gente de Argentina, gente de México, de aquí de Estados Unidos, de Texas, de Florida, la solista que grabó desde Sacramento. Así es que eso es un conjunto de voces que no nos esperábamos. Y bueno, aquí estamos. Bueno, Marco, creo que este programa, o cuando ya lo dijimos al principio, ¿el evento va a ser cuándo? Es diciembre 12, a las 5 de la tarde, y lo vamos a transmitir gracias a la ayuda y el apoyo de Aula 7. Y aquí tiene su logo muy propio, Aula 7, www.aulac7ven.com. Ustedes van a poder ver aquí en la pantalla la dirección en la cual ustedes se pueden conectar para ver este evento. Marcos, estamos viendo que vamos a ocupar no solamente Facebook Live, sino también vamos a ocupar YouTube, y a todas aquellas personas que se puedan conectar, vamos a tener el grato honor de poder tener este evento a través de las redes sociales. Claro, alabado Señor. Claro que sí, Marcos. Y mira que estamos en una época en la cual muchos de nosotros, y digo muchos de nosotros, porque la pandemia ha tocado de alguna manera membranas de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra familia está sensible, no puede salir, está nerviosa, está deprimida. ¿Y qué mejor que un evento así como este, Marcos? Sí, absolutamente. En un tiempo tan complicado, donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta ansiedad, queremos nosotros comunicar al mundo, que a pesar de todo, Dios vino al mundo para nacer y para darnos vida eterna. Y es tiempo de comunicar a aquellos, ¿verdad?, que no lo conocen, y aquellos que lo conocen, que lo compartan con otros que no lo conocen, para que traer ese tipo de gente. Esa paz también que nosotros necesitamos. Esa paz que podemos dar, porque queremos que de este programa sea un respiro de paz. Un respiro de paz, un respiro de esperanza. Esperanza, absolutamente. Porque, Marcos, como tú sabes, nosotros estamos a través de las redes sociales y llegamos hasta la Patagonia, allá por donde está Argentina, donde está Brasil, donde está Salvador, Guatemala, todo lo que es Centroamérica, estamos transmitiendo para allá. Pero no solamente allá, nosotros llegamos también en todo lo que es los 32 estados de México, estamos también ahí. Y no solamente ahí, Marcos, en todo lo que es los 50 estados de la Unión Americana, también nos están mirando. Así que, Marcos, te doy gracias por tener ese espíritu de poder compartir este evento, porque seguramente muchas de las personas que nos van a estar mirando van a ser benéficas con el hecho de poder sentir paz, de que un Dios, un Dios nació. ¿Cuándo? No sabemos cuándo nació, pero sí festejamos el hecho de que tenemos un Dios, un Dios que puede darte la paz interior que tú necesitas. Marco, muchas gracias, te agradecemos y espero que no sea la primera vez en la cual tú puedas tener esa clase de eventos. Así que, familia, estamos aquí en Aula 7 y gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Nos esperamos. Claro que sí, nos esperamos. Nuevamente, www.aula7.com y vamos a pasar todo esto a través de las redes sociales, en YouTube, Facebook y las habituales que ustedes también usan. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! No, no, no.